...e ese momento tan esperado que les venimos anunciando desde hace unos cuantos minutos en Buenos Días Madrid. Vamos a saludar a nuestros colaboradores reporteros que están con invitados de lujo. Vamos primero con Luis, que está muy bien acompañado. Luis, ¿con quién estás tú en este momento? Estoy maravillosamente acompañado con Camela, nada más y nada menos. Estamos aquí con muchas ganas ya de venir a Plató con vosotros. Estamos, hombre, sí, salir un poquito de aquí, ¿no? Ya, sí, ahí. Willy, está por ahí, Willy. Willy, está por ahí. Es que le estoy llamando y no me he hecho cuenta. Oye, una pregunta. Chicos, cuarto de siglo, 25 años. ¿Os lo esperabais cuando empezó esta aventura así? Para nada, para nada. Tú fíjate, como te estaba contando antes, que nosotros empezamos prácticamente esto por hobby, por diversión, ¿no? Y fíjate, se ha convertido 25 años después en nuestra profesión, ¿no? O sea, que no lo esperábamos para nada. Los más sorprendidos somos nosotros, fíjate. Y la cosa que yo creo que puede resultar, o sea, una alegría tremenda y sorprendente a la vez es, y no paráis de hacer conciertos y no paráis de, o sea, no es que os mantengáis 25 años después, es que lo estáis petando. Bueno, de hecho, le he enseñado... Es que me ha enseñado un WhatsApp con los... Vamos, alucino. Conciertos. Y sí. Bueno, gracias a Dios, bueno, pues seguimos todavía trabajando. Ahora, los últimos años parece que hay otra como camelomanía, por así decirlo, ¿no? Y los últimos años, la verdad, que estamos trabajando muy bien y este año se nos presenta, pues fíjate, ya te lo he enseñado y has visto ahí cómo estaba el listado de galas. Oye, ahora que nos vamos a encontrar, os reto a que me defináis a Taburete en tres palabras, ¿qué diríais? Pura energía positiva. Muy buena gente. Pura energía positiva, me voy a ir con mi tocalla, con Isabel Rábago, ¿tú estás? ¿Con quién estás? A ver, desvénalos. Pues estoy con la pura energía, que así lo ha definido directamente, estoy con Willy, ¿qué quieres que haga con él? Te lo llevo ya, me quedo... Oye, 25 años... ¿Qué te están contando? Y la verdad que, ¿cómo se lleva el que Camela te llame y te diga, canta conmigo uno de mis temas estelares? Pues no se lo creo uno, es imposible, la de veces que habré yo bailado, sobrio y no sobrio las canciones de Camela en mi vida, y de repente verte, pues ahí que te llaman para cantar, encima nunca debí enamorarme, ¿no? Uno de los buques insignia de Camela, pues muy contentos, y luego ya cuando les conoces y ves cómo son, ya todo, ya es fiesta, fiesta absoluta. ¿Te dejaron elegir tema o no? Cayó esa, la verdad, pero vamos, ¿qué iba a pedir más? Era la que quería, o sea, qué espectacular. Que no está sacando por una patina. Definimos a Camela en tres palabras, a Tabuleta en tres palabras, yo quiero que me definas a Camela. Pues trabajo, humildad y carisma. Pues ahí lo llevas. Bueno, pues estupendo, yo ahora os voy a pedir a Luis y a Isabel Rávago que os acerquéis con nuestros invitados de lujo en Buenos Días Madrid a este estudio, porque les decíamos, en Buenos Días Madrid les vamos a reunir, les vamos a juntar otra vez aquí, adelante, adelante, es lo que queremos. Vamos, esta imagen es la que andamos buscando, la que vemos, adelante, claro que sí, adelante, hola, bienvenidos, Ángeles, qué tal, bueno, esta imagen, ponernos aquí en el centro de Ángeles, por favor, nos hemos puesto de acuerdo. Oye, no me ha quedado a mí muy claro, ¿quién llama, a quién, los entresijos un poco? El que da la murga con los whatsapps soy yo, yo cada dos por tres le mando un whatsapp, pero no de escrito, sino de voz, Willy, ¿dónde estás? Cuatro o cinco minutos, o sea, y le cuento alguna historia y todas esas cosas. Pero, Willy, cuando tú recibes la llamada de Dioni, ¿alucinas un poco en colores o no? ¿Qué piensas? Alucino en colores, pero por supuesto que alucino, me lo preguntan, si estaría, vamos, si me apetecería colaborar y notar de, vamos, ni un segundo en contestar que sí, que como loco, y luego nos conocimos, hicimos una cena, y rápidamente nos entendimos muy bien, nos llevamos muy bien, y todo ha sido muy fácil, la verdad. Porque han dicho en otras entrevistas que os ha sorprendido Willy. A mí, a mí sobre todo, o sea... Yo soy fan de Willy, de Tablete, pero sobre todo de su voz. Porque ha sorprendido, porque canta mucho más agudo de lo que pensábamos, ¿no? Oye, te has sacado partido los camelos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya han descubierto ahí algo que tú no sabías. El más sorprendido fui yo, porque a ver, nosotros tenemos tendencia a que, tenemos una tonalidad muy alta, ¿no? Yo, para ser un hombre, pues cantamos, solemos cantar muy alto, ¿no? Y hemos tenido algunas dificultades con algunas colaboraciones por los tonos y esto y lo otro. Pero llegó este hombre allí, se puso ahí en el estudio, yo me quedé, y digo, ¿cómo osas? A mi tono, cantando. O sea, que realmente, estamos ante, de verdad, sinceramente, son maravillosamente unos músicos maravillosos. Pero luego después, tengo que decirlo, recargo, porque os digo, que Willy es una gran voz. Sí. Una gran voz. Bueno, pues oye, estamos hablando de una gran voz, pero el movimiento se demuestra andando. Así es. Así que vamos, claro que sí, vamos a ofrecerles a nuestros telespectadores lo que están esperando desde hace un buen rato. Que cantéis juntos aquí en Buenos Días Madrid. Semanas, ¿a que sí, Isabel? Bueno, pues ha llegado el momento. Ahí va el tema, nunca debí enamorarme. Nosotros estamos enamorados de vosotros, ya os lo digo, ¿eh? Hoy os espero en el sofá. Vale, venga. Venga, adelante y nos vamos, venga. Venga, vamos a ofrecerles. Lo nuestro se acabó, y esto es así, te guste o no. Deja de seguir luchando por mí. De nada sirve, entiéndelo. Te pido por favor, que no me vuelvas a llamar. Sabes que para ti no estoy, no tenemos más que hablar. Nunca debí enamorarme, vivir sin cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no. Si ya no hay vuelta atrás, no sé. Por qué te empeñas en seguir amándome. Nunca debí enamorarme, vivir sin mi cariño, lo que me está costando. No intento superar, esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar, dime sin ti que voy a hacer No quiero verte así, y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí, debes poner punto y final Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Si ya ni vuelta atrás no sé, porque te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Si ya ni vuelta atrás no sé, porque te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Nunca debí enamorarme, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Cómo nos habrá miedo, que lo egentlike que no quiere hacerme caso, no Pero no es verdad que no quiere hacerme caso, no loенсca que no quiere hacermenadome No, lyingta, fuera a el segundo Porque venir de atrás no markete, es este corazón que no quiere hacerme caso, si odias a perdidos Bueno ¿Cómo nos habéis levantado del sofá? Y eso, oye... Por ejemplo... Un momentazo. ¿Cómo hacemos? Aquí les dejáis tú o a ti donde quieras. Ellos pueden elegir. Bueno, bueno. Me habéis cantado lo que me gustaba a mí. Ese duelo que tenían siempre los Camela, que a mí yo decía, esto es como Pimpinela, pero evolucionado. Bueno, ¿y cuál querías tú? A lo mejor conseguimos que nos la canten. Yo siempre he sido la de... Solo son ilusiones de tu mente Que te ciegan por tenerle, Y te echaba mal al sueño. Esa es la mía. Esa es la mía. Ya la ha dicho Diori. Nos vamos a pedir que nos la canten. ¿Cómo la de Sueño contigo? Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me has enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Oye, a mí me llama la atención 25 años celebráis Willy, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 A ver, tu cultura de Camela es lo que te han puesto después Lo que has aprendido después Pero no te pasa como a mí o como a Ricardo Que éramos adolescentes y no vivíamos Me llama la atención ¿Tú cómo descubres Camela? Pues yo descubrí... Yo creo que lo primero que vi en mi vida Fue el videoclip de Cuando zarpa el amor ¡Ah, cuando zarpa el amor! De los vaqueros ¿No? Que era de vaqueros Sí, hecho por Juan Antonio Bayón además ¿Cómo era? A ver cómo suena un poquito Cuando zarpa el amor La vega ciegas es quien lleva el timón Se estaba acoplando y todo Que tienes una potencia Que maravilloso en tu voz Eso fue, así fue como les conocí Y luego pues no sé, les he escuchado muchísimo Y de verdad que cuando yo digo que soy fan de Camela Es que lo he sido siempre O sea, me encantan Les he escuchado muchísimo Y cuando me llamaron pues Es un sueño más Es un sueño, ¿no? Es que tenéis esa capacidad Camela y ahora esta reedición Es una pasada Los dúos que hacéis De levantar, ¿no? Los corazones, el ánimo para arriba Fíjate cómo hemos saltado todos a bailar Y casi hacemos lo que hacías tú Y esos tiros ahí Báster marciales Bísbal se inspiró en ti, ¿eh? El salto de Bísbal se inspiró en ti Bueno, lo que pasa es que esta Semana Santa No he hecho ejercicio mucho Y digo, bueno, pues ya aprovecho Ya que he madrugado Sí, bueno, pero es realmente lo que tú dices No todos los compañeros artistas Que han colaborado con nosotros Todos lo dicen, ¿no? Que ese rollo, esa energía Que nosotros transmitimos De alguna manera a otros Se lo hemos impregnado a ellos No simplemente solo cuando han colaborado Sino que desde que nos conocen, ¿no? Porque al igual que Willy Ha habido muchos colaboradores Que se han criado con nuestra música Durante estos 25 años, ¿no? Entonces el estar con nosotros Y el disfrutar de nuestras canciones De nuestra música Como que parece que ese buen rollo Esa energía también se les ha transmitido a ellos Yo no quiero que Willy se enfade Y vea más de uno ya pegando salto ¿Por qué se va a enfadar? Se va a enfadar Porque yo soy por edad Yo por edad soy más de los Camela Que de los Taburetes Pero también por edad La jovenzuela que tenemos aquí La jovencita Que si saldrá bajo Es más de los Taburetes, claro Porque ya está más cercana Está más cercana a Willy por edad Yo entiendo que ella por los Taburetes A ver, esto es una fusión Que prácticamente todo el mundo ¿Qué merecís a mí ahora? Decirla delante de él Que bueno Escúchame ¿La tienes loquita Isabel? Taburete, taburete Taburete, bueno Willy Algo tendrás tú que ver con Taburete Si está poniendo colorada Isabel Eso sí es difícil No empecéis No, que a mí me encanta Taburete Oye, pero es verdad Que Taburete está recogiendo un éxito Más allá de la colaboración Brutal Con Camela, brutal También me gustaría saber Cómo estás digiriendo tú Y el grupo, ¿no? Ese momentazo que estáis viviendo ahora Déjame que antes de que contestes Recuerde a los telespectadores Millón y medio de oyentes Mensuales en Spotify 90 millones de visualizaciones en YouTube Estas cifras Es que dejan Claro, nos dejan sin palabras No sé, la verdad que ha sido todo Desde que empezamos Llevamos muy poco tiempo Llevamos cuatro años como grupo Ha sido todo sorpresa tras sorpresa O sea, con muchísima ilusión Con muchísimas ganas Los dos me han dado grandes consejos Pero es verdad que Dioni Se ha convertido como una especie De padre musical Porque Y te ha enseñado ahora esos sonidos No, y consejos Consejos De, bueno De lo que es esta vida Y cosas que tenemos que hacer al final Grandes consejos Y bueno Pues eso, al final Esto es una carrera de fondo Hoy a nosotros nos va muy bien Pero espero que Que al final Dentro de 25 años Podemos estar en una situación Como la que están ellos Que lo difícil es mantenerse Hay que destacar La sencillez y la humildad Que tiene, de verdad Porque la primera vez Que coincidimos Que fue una cena Que ha sido la que ha comentado Antes de esto y lo otro Enseguida con Esteban Hubo un grandísimo feeling Humildad en ambos En ambos bandos Podríamos decir Vosotros humildes Ellos humildes O sea que al final Y la verdad que A nosotros siempre lo solemos decir Cuando ellos Sobre todo la energía El buen rollo que transmiten La ilusión que tienen Entonces yo algo que siempre le digo Digo mira Eso es lo que tenéis que hacer Mantenerlo siempre, Willy Oye, la de hecho ¿Cuál es tu canción favorita de Camela? A mí sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Y otra A ver Pues es que soy maldita Para los títulos Es que Pero yo no Claro Pero ahí Yo quiero preguntar Ya que tenemos a Rávago también Que dice que es muy fan de Taburete ¿La tuya favorita de Taburete ¿Cuál es Rávago? Belerrofón ¿Cómo? Belerrofón Bueno, pues vamos a cantar Bueno, Willy Venga un poquito Que seguro que también Hay aguasca En Tandentori Perdimos la cabeza Cargamos lo vital Cantamos por el mundo Que se encarga de que nunca No nos falte de nada Toma ya ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bien! Muy bien Esto nos ha gustado Esto nos ha gustado Oye, por cierto ¿Y la tuya favorita de Camela? Cuando salpa el amor Cuando salpa el amor Cuando salpa el amor Yo no matrimo Porque ya es como Oye, Nacho ¿Y la tuya? ¿De Camela? Yo es que Yo tampoco Me pillo un poco joven también A mí Camela Así que no me sé mucho Estituirme Está así un poquito Las canciones más conocidas Las tres o cuatro canciones más conocidas Por ejemplo Una de las más conocidas Has cambiado mi vida Sí, bueno Has cambiado mi vida La estación del querer La estación del querer es muy bonita 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 Sí, porque Venga, pues nos la cantáis Escúchame Así sube, venga, venga, pues esa Es imposible, es imposible nuestro amor Porque entre de mi corazón ¿A quién, a la mujer te quiero yo A la mujer te quiero yo Yo estoy cantando fatal Es que nos da vergüenza cantar porque cantamos muy mal Y es que a estas horas también cantad Bueno, aquí llevamos cuatro horas Pero los grandes cantáis Porque aquí, verdad que cuando estuvieron también que nos visitaron los chunguitos Los chunguitos Y cantaron aquí como vosotros Pero venga una canción tras otra, tras otra, tras otra Porque el que es bueno y tiene buena voz Al final se arranca y canta Yo me he desplazado a ver a los Camelas fuera de Madrid ¿Has visto por el Madrid a los Camelas? Sí, sí ¿En dónde nos viste? ¿En dónde fue? En Albacete os he visto Que cantasteis en la caseta En los jardines, ¿no? En los jardines, sí Fui allí hace unos años Y en varios sitios por Madrid Siempre que cantáis estoy Bueno, tenemos que decir que tenéis algo en común Y es que el Wissing Center de Madrid 17.000 localidades creo que son Si no me falla la memoria Lo habéis petado, lo habéis llenado Todas las entradas vendidas Ambos ¿Qué primero es yo? Taburete ellos en 2017 Y luego llegasteis vosotros Claro Un sueño cumplido, hecho realidad Bueno, pues es uno de los sueños Porque la verdad que por sueños Mira que nosotros ya soñamos poco Porque decimos Nos encontramos como estamos La verdad, que Dios nos dé salud Para seguir trabajando lo que nos gusta Y ya está, no queremos más Ángeles, otros 25 años, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Porque nosotros vemos en los conciertos A los niños de 9 años Que estos niños... Y más pequeños Sí Los niños tienen que crecer Son vuestros hijos, claro Oye, esto ya lo habréis contado Pero lo de Camela ¿Es por lo de tú me Camela Y cosas de esas? No, no, no No tiene nada que ver No, a ver, vamos a ver Camela significa En largos gitano Significa querer, ¿no? Entonces, claro Era muy conocido Para que yo de niña Pastor Y tú me Camela Tú me Camela Tú me Camela Que tú me quieres, ¿no? Me lo han dicho Tú sacáis Tú sacáis Son los ojos, ¿no? Entonces, claro A mí yo siempre cuento Esa anécdota, ¿no? Que me vieron una vez Y me dijo Ah, tú eres el de El de Ketama, ¿no? Entonces yo me dije Sí O sea, vamos Yo he oído Soy fan de Ketama De toda la vida Y bueno Ya me dijo La canción vuestra Esa de Tú me Camelas Que me encanta Son anécdotas Que nos asemejan La información a la mujer La pobre Pero vamos ¿Y Willy lo de Taburete? ¿Por qué se llama Taburete? Pues no tiene ninguna explicación Porque es un poco de chiste Lo de Taburete Pero si es que hace un grupo Uno hace un grupo Y no espera que lo va a cantar Luego toda la gente Entonces le pones cualquier nombre Le pones cualquier nombre Y luego de repente Con Camela no surgió a nosotros Pasó lo mismo, ¿eh? O sea, ¿cómo? Pues Camela Pues venga Pues Camela Un sillón de orejas Es más poco que Taburete Pero por cierto Rebobinando es fácil Rebobinando es fácil Pero el nombre de vuestro último álbum Se te queda Ayahuasca Ayahuasca ¿Y qué significa ayahuasca? Bueno, que la gente indague Es que... Claro Claro Que resultan un poco llamativas Ayahuasca Si yo lo iba hasta yo Lo dejo aquí Sí Pero no Lo mejor algún telespectador en casa Está diciendo Ayáqué, ayáqué Ayahuasca Madame Ayahuasca Yo es un personaje Hasta que supe que Isabel Ravago Era fan vuestra Pensé que era un grupo De niñas pijas ¿Sí? De niños pijos Sí, Taburete Sí Pero luego ya cuando te decía Ravago No hace uno lo piensa Ese equivocadamente Pero... Yo... Yo lo que tengo que aguantar Eso es lo que tienen las etiquetas ¿Verdad? Las etiquetas Y sabéis Yo tenía la suerte De ir a uno de sus conciertos Y o sea Puedo encontrar al público más dispar De todas las sociedades O sea De todas las sociedades Oye Os agradecemos muchísimo El tiempo que habéis compartido con nosotros Hoy que ha suscitado muchísimo interés En redes Está el plato bueno Lleno de gente que ha querido venir a verles Gracias Ángel Jati Gracias Diony Y también gracias a Willy Barçones Por haber estado aquí A vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video.